Episodio repleto de acción, Picle. Ah, no, no, lo siento, fue un error. Observa este otro. Esta parte es buena, están en la zona. No, claro que sí, es el sol. No, 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 espera, espera, espera. No, Manny, a la mi túnel. Nunca lograremos ayudar a los gatos a este paso. Me parece que nos equivocamos de rumbo, viejo. Este material los está superando. ¿Qué haremos ahora? Tenemos que ir por el denominador común más bajo. Hay que dejarlos estupefactos, respirando por la boca, ¿sí? Hay que mostrarles clips de acción. Oye, Maxudor, ¿por qué no aumentas la intensidad? Temo que no, chicos. Los niveles de regaliz negro de este joven superan lo recomendado. Una ingesta más y su sangre se convertirá en una deliciosa jalea negra. Oh, espera, espera, espera un momento. Estamos recaudando fondos. Debe quedarse para hacer los clips. No es necesario que este joven vaya al hospital. Bueno, tal vez pidamos una segunda opinión. Son unos mafiosos. Muy bien, ahora pasan los clips de acción. Como digan. No me piquen, no me piquen. No, 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 no. No, no. No, no. ¡Miren, mi puta! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Muy bien, sí, ese es el espíritu. Pero, eh, ¿qué haremos para llevarlo al siguiente nivel? ¿Qué están haciendo ustedes aquí? ¿Melissa John Hort? Así es. Creí que no podían volver a la propiedad de la empresa. Dijeron que no volviéramos. Y técnicamente nunca nos fuimos. ¡Ah, sí, olegal! ¡Espera, eso es! ¡Usemos el poder de nuestras celebridades invitadas! ¡Hey, MJH! ¿Estuviste en nuestro show una vez? Estuve muchas veces en su show. ¿Ah, qué? ¿Quieren fijarse en estos clips? ¡Ey, espera! ¿Dónde estaba yo en todos esos clips? ¡Oh, no importa, no importa! Si eso quieren los fans, eso es lo que quieren los fans. Sí, y ustedes nunca me han pagado por estar en esos episodios. Sí, gracias. Voy a gastar este puñado de dinero en unos vehículos de lujo. ¡Adiós! Vaya, qué belleza de auto. No te des por vencido, maní. Tuvimos otras estrellas. ¡Ah, así es! ¡Hey, por ejemplo, Chuchu, el trencito con cara! ¿A quién no le agradan los trenes? No hay problema si tienes amigos. ¿Y ahora qué sucede? Hola, chicos. Hay buenas y malas noticias. La buena es que me siento muchísimo mejor. La mala es que vomité regaliz negro sobre todo el equipo audiovisual. No saldrán más clips de este engrudo chamuscado. ¡Oh, no! La otra mala noticia, creo, es que el doctor emprendió el camino del regaliz rumbo al placer. Y...